Hola chicas, soy Rigoberto, mis amigos me llaman Rig, bueno, cuando me llaman, bueno, cuando tengo amigos, dejando asientos irrelevantes a un lado, quiero deciros que busco a una chica que le gusten los animales, como yo, vamos, un amante de la naturaleza y sus bichitos, bueno, espero vuestras respuestas, y yo, que bien, que bien, que bien, que bien, venga, hasta luego, me macho, y 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 Un grato, piranolada. Debe ser con él. Ahí está. La bispa del nivelito. Que ha aprendido a abrir la puerta del celito. Sit. 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 Diablo. Sit. 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 What the fuck? ¿Qué? 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 Echazamos. ¡Aah! ¿Qué? Bringao, que eres un bringao, más tonto que aún, Así reza el espinacio en tus espuros, muerto o brincao, brincao.